Buenas tardes, buenos días. Somos la empresa S5, especialista en fijaciones para el techo metálico. Mi nombre es Juan Carlos Fuente y estoy a cargo del mercado internacional para la empresa, especialmente Latinoamérica y el Caribe, de la empresa S5. Nosotros es una empresa que ya teníamos más de 26 años, especializada en todas las fijaciones de techo metálico para poner solares. En este momento tenemos sistemas de fijaciones para cualquier tipo de techo metálico, ya sea para el KR18, o para corrugado, o para trapezo vital. Con lo que ya tenemos, sistemas que son fijaciones sin necesidad de poner rieles. La diferencia en esto es que el costo es mucho más económico, de ahora casi un 50% aproximado dependiendo del proyecto, en el tema de rieles comparado con fijación directa. Como pueden ver acá, tenemos fijaciones que tenemos para el mid-graph, que es la fijación al medio y la fijación exterior, la cual viene con un disco que rompe el anodizado del marco y genera la conectividad o el bonding entre un panel y otro. Esa es la diferencia que tenemos con respecto a los rieles, lo cual es mucho más eficiente, más rápido y se puede instalar en menos tiempo. A eso tú ahorras el costo de logística, no tienes que llevar el sistema de grúas hacia el techo y se puede instalar de forma mucho más rápida. Nosotros tenemos todas las certificaciones por lo general para UL o ACTM para los temas de productos acá en Estados Unidos. Es una de las prioridades nuestras de poder dar calidad. Los productos que nosotros tenemos tienen 25 años de garantía y se pueden encontrar en casi todas partes del mundo. Tenemos distribuidores y estamos muy interesados en poder desarrollar nuevos mercados. Dependiendo cada vez los fabricantes de techo traen nuevos perfiles, nuevos sistemas de uniones de techo. Entonces tenemos que sacar nuevos productos que se acomoden al mercado. Todos nuestros productos están hechos con aluminio 6061, que es un aluminio muy resistente. Tenemos todas las normas para el tema de corrosión y tenemos cargas de viento. En nuestra página web, que es www.s-medios5.com, pueden encontrar mucha información. Estamos traduciendo toda la página en español. Tenemos información en español en este momento y lo que necesiten por favor, visiten nuestra página web. Muchas gracias. ¡Gracias!